Hola mi gente de Hone Studios, una vez más con ustedes con una nueva revisión de aplicaciones útiles para productores y músicos. Hace unos días atrás en mi sección de HSP News les anunciaba el nuevo producto que se disponía la empresa Ica Multimedia a presentar, que era un procesador para masterización, conocido como Lursen Mastering Console, una consola específicamente diseñada para procesos de mastering en música y pues les cuento que ya está disponible actualmente, viene para plataformas IOS, puedes trabajarlo desde tu iPad y si no me equivoco también sirve para iPhone, aunque en la pantalla no recuerdo bien si es para iPhone por el tamaño de la pantalla específicamente, pero sí sé que para iPad hay una versión, de hecho la utilicé en algún momento y actualmente les comparto entonces la revisión de la misma aplicación, en esta ocasión la versión para escritorio. Como pueden ver en pantalla tiene una presentación bastante bonita, bastante llamativa, visualmente cautiva inmediatamente, en la parte superior vemos los nombres de la aplicación Lursen Mastering Console, es una emulación de una gran mesa de mastering utilizada por un gran productor, ganador de muchos premios Grammy, dicen que es la emulación del Lursen Mastering Console que está ubicada en Los Ángeles, California actualmente. Entonces como les decía es una aplicación para masterización, viene para iPad y para Mac y para PC, estoy utilizando la versión autónoma pero también viene en formato plugin, puedes utilizarla dentro de tu secuenciador de audio favorito o dentro de tu editor de audio que también trabajes para masterización, en mi caso utilizo WayLab, pero aquí estoy utilizando la versión autónoma para esta pequeña revisión. Esta aplicación viene entonces con 25 presets de estilos diferentes que reproducen la cadena de equipamiento y las configuraciones que utiliza el equipo de Lursen Mastering en Los Ángeles para diferentes géneros musicales como música americana, rock, country, hip hop, EDM, pop y otros géneros entre más. Actualmente Ica Multimedia lo está ofreciendo por un costo de 199 dólares con 99 centavos, algo así como cerca de 200 dólares básicamente, pero también tienes acceso a una versión de prueba sin restricciones durante 10 días hábiles completos. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión de la misma, trae ecualizador de 5 bandas como podemos ver aquí en la parte inferior, los 5 perillas para ajustar entonces el ecualizador específicamente para atenuar o para potenciar esas frecuencias específicas que podemos ver aquí están etiquetadas. Tenemos un input drive para darle ese calorcito o para comprimir un poco más. Tenemos el push para darle al final esa salida, esa potencia. Podemos monitorizar en estéreo o en monofónico. Es una ventaja que ofrece este plugin. Un par de búmetros bastante grandes que nos indican allí cuando estamos picando la señal más de lo debido. Estos podemos linkear entonces nuestros controles o simplemente trabajarlos no linkeados también. Podemos al trabajar con automatización, podemos leer la automatización o simplemente apagarla si no la vas a utilizar o si no la has activado, pero podemos automatizar procesos. Vemos aquí una imagen central bastante llamativa. Tenemos acá los para cargar canciones. Ya voy a hacer un momentico la prueba para que ustedes vean cómo funciona en la práctica. Tenemos acá los estilos, como les dije hace un rato, americana. Tenemos EDM, tenemos GitHub, tenemos Pop, tenemos Rock, en fin. A partir de esos preces simplemente lo que basta es que tú ajustes los parámetros y vayas personalizándolo para que consigas el sonido que estás buscando para tu música. Aún así esos géneros son géneros muy generales. En la mayoría hacemos música en estos géneros. Entonces si estás haciendo por ejemplo electrónica, créeme que uno de los preces que te pueden servir son los de EDM con los cuales puedes entonces partir para que empieces a ajustar los parámetros en la música que estés haciendo, bien sea house, dams, techno, en fin. Todos esos géneros que son de aire electrónico y el pop moderno que también tiene un aire bastante electrónico desde con estos preces pueden ser puntos de partida. Si estás trabajando música acústica por ejemplo o pop suave, musiquita con aire americano, pues aquí tenemos unos preces que te pueden servir también desde los cuales puedes partir. Si ya trabajas música urbana, bien sea hip hop, reggaeton, R&B, cualquiera de esos géneros con aire urbano, pues aquí tenemos varios preces, tenemos obviamente dicen hip hop, pero nada impide que tú selecciones uno y empieces a partir de allí entonces a hacer los ajustes necesarios a darle más cuerpo, a quitarle, a darle un poco más de bajos, de graves o a quitarle, en fin. Buscar ese color que estás buscando para tu música. Si lo tuyo es más rock o más pop quizás, entonces aquí tienes unos preces desde los cuales puedes también partir y buscar ese color que estás deseando para tu música. Entonces tenemos los preces, podemos guardar esos preces, podemos borrar, podemos renombrarlos, en fin. Tenemos aquí en la parte superior una carpeta para abrir entonces esos ajustes que hayamos guardado o podemos también acá abrir, guardar en carpetas. Mire, podemos crear carpetas y guardar nuestras canciones en carpetas, nuestros proyectos de masterización y posteriormente entonces después de haberlos guardado podemos cargarlos de nuevo. Ok, podemos aquí guardar y aquí renombrarlos, guardarlos con un nombre diferente y ubicación diferente. Acá tenemos para cambiar la ruta en donde estamos exportando. Normalmente se va a ir al escritorio con los ajustes de render que nosotros ya hemos dado, formato web. Aquí tenemos para ajustar el sample rate y el beat depth. Ok, luego tenemos acá esta sección donde vamos a ver aquí la representación de nuestra forma de onda de nuestras canciones. Aquí podemos entonces agregar canciones. Simplemente das click aquí, le damos en add y vamos a buscar entonces para el ejemplo esta canción, esta pista de una de mis canciones. Te va a decir entonces aquí datos como la duración de la canción, el principio y el fin de la misma. En fin, tenemos aquí diferentes tipos de datos y si damos click aquí podemos realizar algunos procesos de edición. Tenemos aquí el input, el push, podemos editar aquí detalles, podemos eliminar cosas, en fin. Entonces tenemos muchas opciones aquí para trabajar con esta aplicación de manera independiente. Luego tenemos acá la cadena de efectos, cómo queremos que se procese la información. Acá tenemos, vemos que primero está un ecualizador de tubos, después un ecualizador de estado sólido, un limitador, un decícer, después va un compresor de estado sólido, en fin. Y podemos aquí realizar algunos ajustes. Obviamente esos parámetros lo ideal es no tocarlos para no ir a perjudicar el sonido, la calidad que nos está dando. Si le damos click al piñón, pues pueden ver que tenemos aquí ajustes para nuestras tarjetas de sonido, en fin, el tamaño del buffer, en fin. Tenemos ahí varias cosas. Aquí tenemos entonces la información relacionada con la aplicación. Esta es la versión 1.0. Quizás próximamente ICA nos lance una actualización de esta aplicación, ¿ok? Bueno, procedemos entonces. Procedo a mostrarles acá. Voy a hacer aquí, entonces, ponemos, podemos colocarlo en modo loop, si quisiéramos, o simplemente lo lanzas a reproducir y ya empezarás a hacer los ajustes necesarios, dependiendo de lo que tú quieras obtener en tu música. Puedes ecualizar, como te dije, en fin, darle un poco más de push al final. Puedes monitorizar en monofónico o en estéreo y acá darle un poco de drive para darle ese calor analógico. Vamos a mirar. Empezaré a mover entonces controles de manera aleatoria y se van a escuchar el cambio en el sonido, básicamente. No se trata de una cosa precisa que quiera lograr. Simplemente mostrarles lo que puede hacer la aplicación. ¡Suscríbete al canal! Eso es básicamente entonces lo que se puede hacer con esta aplicación. Me imagino que cuando se haya terminado el proceso, le vas a dar click aquí y aquí vas a poder cambiar. Entonces, vuelvo y te digo, puedes guardar en formato WAP o WIFE. Puedes cambiar aquí el sample rate, si tú quieres, y el beat depth también puedes cambiarlo aquí. Buscar una ubicación diferente. Simplemente deberíamos en export y exportaríamos entonces nuestra pista, nuestra canción masterizada y finalizada. Pues eso es básicamente, amigos, entonces el LURSE Mastering Console. Pues espero esta revisión les haya gustado. Si te gustó, pues entonces regálame un like. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y mantente conectado con nosotros porque seguimos trayendo entonces revisión de nuevos productos útiles para todos aquellos que nos dedicamos a la producción musical. Pues hasta una próxima ocasión. Bendiciones para vos.